¡Buenas a todos! Rico al habla chicos y chicas Bienvenidos una vez más al canal y a Final Fantasy 7 Capítulo 5, estamos hoy Vamos a continuar desde Mercado Muro Donde lo dejamos, chicos, vamos allá Vamos a empezar yendo por aquí abajo Bueno, comentaros que lo que vamos a hacer hoy En esta parte, chicos, va a ser, bueno, digamos Opcional, ¿vale? Vamos a completar esta zona Digamos con éxito, ¿vale? Para que, bueno Ahora veáis unos cambios Referente a este sitio, chicos ¿Vale? Vamos a empezar a hablar con el tipo este Que está aquí A ver, con el gordo este, si nos deja Ahora, vale A ver, bienvenidos Incluso gentuza sin popularidad Como vosotros pueden encontrar Aquí su destino Vale, conoces a Tifa, pues venga Tenemos que Sí, bueno, la misión principal Ahora es encontrar a Tifa Que estaba, ya sabéis, secuestrada Así que En la taberna Abeja Se acostumbra a llevar Todas las chicas nuevas A la mansión de Don Corneo Vale Bueno, una vez hecho esto Vamos a Ahí por arriba, chicos Vamos a ver Cómo hacemos esto No sé si Me acuerdo exactamente De cómo era para hacerlo correctamente Es decir Bueno, pasar toda la zona Para que Don Corneo Elija a Claude Como uno de sus Digamos Visitantes Bueno, preferidos Tenemos que hacer que Ahora Claude se visita de chica Esto si es Obligatorio, vale Pero Si nos vayamos avanzando Bueno, pues A ver si me acuerdo De cómo era esto A ver Esta es la mansión de Don Corneo El hombre más poderoso Del mercado muro Mira Don Corneo No está con hombres Así que Más vale Que no te atrapes Por aquí de nuevo ¿Por qué no puedes? Estás celoso, Claude ¿Sabes qué tipo de lugar es este? ¿No es así? Entonces ¿Qué se supone Que tengo que hacer? ¿Quieres ir allí conmigo? Bueno Como soy un hombre Será un poco difícil Además Si aparezco ahí dentro Causará demasiada conmoción Ahí Hasta que te ríes Se puede saber Claude Me da a mí que tu compañero Se está riendo de ti En toda tu cara, tío Claude ¿Por qué no te vistos Como una chica? Es la única manera ¿Qué? ¿Una chica? Bueno, bueno Esto, Claude No deja de sorprendernos Bueno Vamos a sacar su lado femenino Vamos a A vestirle de mujer Chicos Bueno, aquí llega un poco el lío ¿No? Porque podemos hacer que Bueno, pues el El vestido que Encontremos Sea diferente Según Lo que hagamos ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer Vamos a ver Va a ser a la tienda de Era esta me parece A ver, un momento A la tienda de disfraces No, aquí no es Espérate A la tienda de ropa Vaya Vamos a poner A Claude un poco mona A ver, aquí Vale A ver No empujes Camperro Eh, pero ¿Qué cojones? Disculpe Quisiéramos un traje A ver Bueno, mi padre Es que es el dueño Está muy bajo Demorá últimamente Es quien hace todos los trajes Vale ¿Dónde está tu padre? Lo más seguro que Estén borrachándose en el bar Vale Vale, entonces sí Tenemos que buscar al tipo este Al padre En el bar Vale No te preocupes Ya haremos algo Así que Venga Al bar Chicos Vamos a ver Si nos sale esto bien En el bar estaba Bueno, hemos estado antes Es la puerta esta Que está aquí de izquierda A ver Este es Muy bien Bueno Disculpe, caballero ¿Es el padre de la chica De la tienda de modas? Soy el dueño De la tienda de modas Pero no es su padre Guapa Yo no dije eso Pero bueno ¿Puede hacerme un traje? Vaya, hombre A ver Vamos Quiero que me hagas un traje Transexual Vale Vale De acuerdo ¿Qué clase de traje deseas? Muy bien Aquí llega un poco La confusión Chicos Aquí no es Digamos elegir Una de las dos Vale Para que esto se pueda hacer Correctamente Es elegir una En concreto Chicos En este caso Tenemos que elegir La primera opción Que nos está Es Un traje Que sea algo suave Y ahora La siguiente opción Que reluzca Hacerlo así Vale Porque así es como Si no me equivoco Se puede pasar a esta zona Correctamente Para que Don Corneo Elija como Chica preferida A Cloud Cuando esté ya Ya travestido Por así decirlo Vale Con el traje de mujer Con el vestido de mujer Chicos Así que ahora pues Vamos a ir otra vez A la tienda de De modas En que no sé algo Nos tiene que dar un vestido de seda Si no me equivoco Vamos a ver Oh ya estás aquí Lo he terminado Pruébatelo Vale Bueno Si elegís otras opciones Pues puede ser que de Otro tipo de vestido Vale Pero si os da este Pues la cosa va bien Chicos Si os da otro Puedes intentar reiniciar Vale Para que saquéis el Digamos El traje perfecto No Por así decirlo Vale ¿Cómo se pone esto? No estoy acostumbrado A ser mujer Epa ¿Qué haces Cloud? No, nada Todavía no queda bien Una peluca Es lo que necesitas ¿Una peluca? El gimnasio Allí y ahora es un montón De gente como tú Habla con ellos Epa ¿Qué pasa Iris? ¿Como tú? ¿Qué has dicho? ¿Acaso importa? Vamos Vale El gimnasio Pues venga El gimnasio Está aquí Arriba Atractivo Será atractiva No me discrimines Por favor Todavía es un hombre Vale Vale Hay que ganar El tipo este Haciendo flexiones Vamos Cloud A ver Competir con nosotros El hermano El hermano maravilloso ¿Qué? No lo sabía Siempre ingordiando por aquí Diciendo gran hermano esto Gran hermano lo otro Así que olvídalo ¿Ven aquí? Vale Nos enseña un poco Las reglas ¿Cómo va esto? Es fácil Es un minijuego Bastante sencillo Desde la posición De cero Por así decirlo Posición neutra Pues pulsa el botón Cuadrado Para agacharte X para levantarte Y círculo Para retroceder Vale Entonces es En ese orden Chicos Los botones en ese orden Cuadrado X y círculo Vamos allá ¿Has comprendido? Sí Lo entiendo Vale Pues venga A ganarle No quiero practicar Si no me equivoco Aunque nos gane El tipo este Pues podemos hacer otra vez La prueba En tal caso Es que no recuerdo Sinceramente Si se podía o no Pero Podéis Reiniciar Y ya está Vale Venga Le ganamos Vamos Eso está hecho Te gané Vale 17 flexiones Y tú 20 Nosotros 20 Vale Peluca rubia Muy bien Otro objeto clave Si perdéis Os da otro tipo de peluca Chicos Así que Si o si Tienes que ganarle Si perdéis Reiniciar Y ya está Hasta que la consigáis Bueno Pues una vez vista Esta derrota Esta humillación Al tipo este Pues sigamos A ver Ahora tenemos que coger Una colonia Tenemos que ir al restaurante Bueno En lugar de ir otra vez A la tienda de moda Chicos A la tienda De los vestidos Pues Hacer esto Vale Vamos a entrar aquí Era aquí creo A ver No Está en la posada A ver No Aquí tampoco es. ¿Dónde cojones estaba el restaurante, tío? Estaba por aquí cerca. Vamos a ver, que ya me pierdo. A ver. No, por aquí se va la mansión de un corneo. A la derecha se va, bueno, a un sitio sin salida por ahora. Callejón sin salida, ¿no? Así que media vuelta. A ver, tiene que estar por aquí cerca. Aquí. Vale, este es. Muy bien. Bueno. Siguiente paso. Nos sentamos a la barra y elegimos una comida que nos sirvan. Por ejemplo... No sé, esto da igual, ¿vale? Escojáis la que escojáis, pues da igual. A ver, el plato del día. Venga. 70 kilos. Muy bien. Vale, ahora sí hay que elegir esto. Muy rica. Para que no esté un cupón de farmacia, si no me equivoco. Vale. Puedes cambiarlo por un elemento allí. Bueno. Vale. Siguiente misión. Hay que buscar ahora un digestivo. Elemento clave digestivo. Vamos a ver cómo era esto. Tenemos que entrar... En la tienda de elementos. La farmacia. Es aquí, me parece. A ver. No. Aquí está la posada. Aquí. Vale. Muy bien. A ver, más opciones. Hay que elegir el digestivo. No el desinfectante ni el desodorante. El digestivo. Muy bien. Vale, ya tenemos que ir al bar otra vez. A ver. Vale. Aquí dentro hay alguien. No mires. Oh, perdón, perdón. A ver. Vale. Si insistimos en hablar con él, no está esto. Pues vamos a darle la medicina. Y ahora no está otra cosa más. Colonia sexy. Muy bien. Siguiente misión. Tenemos que ir ahora... ...al almacén de materia. ¿Dónde estaba la almacén de materia? Creo que era aquí. A ver. No. A ver, más abajo. Aquí es. Eh, amigo. Díos un momento. Me gustaría tener una pequeña charla de hombre a hombre. Por ahora. Hombre a hombre, por ahora. ¿Qué quieres? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué, señorita? No estoy vestida de mujer todavía. ¿Qué coj... Ah, vale. Se lo decía a Aries. Joder. A ver. ¿Conoces esa expendedora automática de la posada? Me muero por saber qué es lo que venden en ella. No puedo ir y pedirle a una chica que lo compre. ¿Y qué dices? ¿Que por qué no lo compro yo mismo? Vale. Pues venga. A ver. A la posada. A ver. A ver dónde está la máquina expendedora. Estaba por aquí cerca. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Esta es. Tenemos que elegir... ...al que cuesta 200 giles. El más caro. Ah. Vale. No hay pasta. Espérate, tío. Joder. No hay pasta. No hay pasta. Estamos sin fondos. Para ver qué... ...vender algo. Porque si no... ...esto ya no se puede hacer. ¿Cuándo tenemos? Vale. Bueno, veamos. ¿Cómo supongo yo? Que puedo vender algo. No sé si puedo vender. Vamos a ver. Vamos a ver. No me digas que va a haber que combatir fuera para conseguir unos 30 miseros giles, tío. Pues me da a mí que sí, chicos. Aquí hay tiendas, pero no están ahora abiertas al público. Hostia puta, tío. Por 30 giles vamos a tener que hacer un par de combates. Porque si no veo que esto no se puede hacer. Bueno. Pues nada. ¿Qué remedio, chicos? Vamos a ello. Vamos a combatir... ...una vez, supongo. Porque por 30 giles... ...supongo que nos darán un simple combate los enemigos. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Que no se deja Vale, 200 guiles Bueno, de sobra Muy bien No sé si Bueno, ahora falta Más guiles para acabar esta misión Pero bueno Esperemos que no Que yo recuerde, ¿no? Era solamente esto Comprar Este Objeto en la tienda de Vamos, en la posada Y ya está A ver Muy bien, ¿qué me das? A ver ¿Qué nos da esto? Ah, no nos da nada Tenemos que hablar Otra vez con el de antes Vamos a ver Nos tiene que dar Si no me equivoco yo Una diadema Diadema diamante Me parece Que es la más La más valiosa Nos puede dar Tres tipos de diadema Según lo que hagamos Pero Si le damos esta A ver Venga, no tengo tiempo Para darte explicaciones Anda Proteínas líquidas Proteínas líquidas Hemos cogido Proteínas líquidas Joder A ver ¿Qué me das? Vale Diadema diamante Muy bien Este tipo esconde algo raro, ¿no? Porque Bueno, que tenga aquí Una diadema En este establecimiento Suena un poco raro, ¿no? Pero en fin No querrá salir del armario Por ahora Bueno, sigamos A ver Más cosas Vamos a hablar con el tipo este El gordete este Para que no esté esto Vale Tarjeta de miembro Muy bien Ahora con esto ya Podemos entrar En la taberna de la abeja Hablando con el tipo este A ver Muy bien Esto ya es el final, chicos ¿Vale? Si hacéis todo esto Como os he hecho Ya podéis entrar aquí Pero si no hacéis nada Pues aquí va a ser imposible entrar ¿Y qué coño hace el tipo este Arrastrándose, tío? Bueno, vale Pues venga Adentro Chicos A ver qué esconde esto A ver Elijo una imitación Vamos a ver A ver No, por aquí no es Vamos a ver Vamos a ver Tiene que haber aquí Más ayudaciones Por aquí no es No puede ser, tío Si había más habitaciones aquí Me elijo una habitación Por favor ¿Pero qué habitación? Si solamente hay una Ah, vale, vale, vale Ahora, ahora No Vale, esta es Sale de grupos Tenemos que entrar aquí Chicos Habitación para grupos Ah, no me acordaba que Bueno, pues Había que examinarla Con círculo La habitación No entraba directamente Así que venga No insistas Que quiero entrar Muy bien Muy bien, ¿qué tenemos? Esto es una Es una especie de Emboscada, ¿no? Una encerrona Por así decirlo Porque ahora Nos intentan aquí Meter mano Venga, vete a hacer puñetas Anda Uno, dos, uno, dos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde están? ¡Hostia! Eh, eh, tranquilos Tranquilos Amigos Creo que nos hemos metido En un cuarto Sin salida Chicos Hostia Voy a encerrona No me gustan las caras Que llevan A ver Sí Yo creo que también Close Esto es un encerrona Totalmente Hostia puta, tío ¿Cómo cojones Salimos de aquí ahora? Eh, tío Eh, venga Sin mariconadas Por favor Hostias Close Close, pellizcate A ver si te despiertas Venga ya, tío Ven en ma Que no está aquí a Eris Vamos Vamos Cruz stack no se lo cree El pobre A ver A ver Quiero sumirte a mi grupo De chicos jóvenes Chicos jóvenes Tío Eso es un poco raro A ver Vamos Close Venga Tú puedes Ánimo ahí Venga, vamos Llavan 10 Me largo Venga A ver Es un baño, tío No me digas que ahora juego un poco ¿Esto qué es? Vaya Trauma que se va a llevar Close En este lugar Vale No está algo Bragas bikini Muy bien La parte más sensual Del vestido de close Vale, pues venga Una vez tengamos esto Salimos, chicos Y ahora Antes de irnos Más importante Todavía Tenemos que Entrar aquí Y pedir que nos maquillen A ver Te he dicho que me maquillen No que me Me pegues Hostia puta Hala Ya está mona Close Muy bien Ya estás mona, tío Hala Vale Bueno ¿Qué os ha parecido, chicos? Esto Esto no es muy común Que se vea tan poco Porque de hecho es un poco Es un poco raro, ¿no? Ver Esto en el En el juego No es una cosa que se haga mucho Pero Está bastante bien, la verdad El resultado que tenemos es bastante interesante A la vez Qué divertido A ver Vale, esto no hace falta hacerlo Que lo hagáis Pero Aquí estamos Vamos a investigar A ver Aquí están Hostias Un rey El viento se ha calmado Es la maldición de Satán Resucitado Nuestra amada reina No se despierta Uy, qué mal rollo, tío Uy, qué mal rollo, tío Ha llegado la hora Joder Qué habitación tan misteriosa, tío Entre el sonido de los rayos Y Esta conversación Uff Vale, se ha terminado Bueno Pues lo he dicho Chicos, si queréis investigar esto Es opcional también Pero no, no está nada Como veis Así que, bueno, pues ya por fin Podemos Cambiar de vestido a Claude Chicos Si directamente entráis En la tienda de moda Al coger la peluca La peluca rubia Pues podéis Digamos Continuar, vale Pero si hacéis todo esto Podéis continuar también Pero sacando Digamos el lado interesante De todo esto Chicos Para que el tipo este Que ahora vamos a ver Elija a Claude En lugar de Tifa O a Iris Vamos, creo que está hecho Creo que ya está todo hecho Así que Vamos a ver Vaya, te ves muy guapa Claude Hostias Igual ligas más Así que de chico Venga ya a Iris Vas a darme una clase feminista Ahora Soy atractivo igualmente No hace falta vestirme de mujer Hostia puta Tranquila Soy mujer Ahora no pasa nada Si te miro Bueno Vale pues Una vez aquí Tengamos los dos Vestidos Vamos Vestidos Cambiados de De ropa Pues Entremos en la mansión Chicos De Don Corneo A ver que resultado tenemos Un segundo Vamos a guardar antes Porque esto Bueno Puede ser un poco interesante Si no sale Claude Si no Si en Corneo No los elija Claude Pues podemos cargar Y reiniciar Pero bueno Una vez hecho todo esto Creo que ya Es suficiente Para que el tipo este Escoja Claude Chicos Vale pues venga Allá vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, otro error garrafal, chicos, de diálogo. Ya veis, la traducción es penosa, la verdad. En algunos puntos, inclusive, es difícil leer los diálogos, ¿no? A ver, manujitas, hemos venido a rescatarte. Tifa. Vamos, dejar de hablar. Sí, soy yo, soy Glove. Venga, Iris, vamos, tápate los oídos que esto es una conversación para mayores. Tú no puedes aquí opinar. Vaya. Qué manuja eres, Iris, por Dios. Vamos. Vaya. 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 Vale. A ver, llega la hora. Vamos a ver. Vaya. Vaya, parece que Glove es la otra. Glove es la otra. Bueno, pues, a ver qué resultado tenemos, chicos. Vamos a ver. A ver, Gordín Flash, ¿a quién me dices? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, espléndido. ¿Quién tenemos aquí? Ahora veamos, ¿qué chica voy a elegir? A ver. ¿Con quién te quedas? Vale. Ves incumplida, la he elegido. Perfecto, chicos. Esta chica de aspecto saludable. Espera un momento, quiero decir. Por favor, espera un momento. Las pollitas que juegan a ser difíciles. Eso ha estado muy mal, tío. Eso ha estado muy mal. Joder. Maldito gordo pervertido. Pues nada. A ver ahora lo que... Lo que le viene al pobre Glove. Me parece a mí que no ha tenido bastante con lo de antes. No ha tenido bastante. Otra vez, ¿qué manía? No soy el juguete de nadie, tío. No quiero que me... ¿Me toquéis? Hostia puta, eres tan guapa. Nunca me cansaré de mirarte. Pues... A ver, vamos a... Sí, su nombre es Barret. Lo siento, Don Corneo. No todo es tan bonito como tú te crees. Porque mira, soy un chico. Un chico travestido. Venga, vamos. A la acción. Ahora sí. Habla, si no, te cortaré a trocitos. Habla, si no, te cortaré a trocitos. Vale. Interesante. Si os escondidiste, están en Sector 7, en los suburbios. Espera, ¿y a Eris qué pasa? ¿La discrimináis? Bueno, no me extraño en parte, porque... Pobrecilla, Eris. Nunca... Ha sido de estar aquí... Ha sido de estar aquí opinando en las cosas. A ver. Vale, aquí, elijamos lo que elijamos. Es una trampa, chicos. Pero... Supuestamente la respuesta correcta ante la pregunta es esta. Pero, aún así... La trampa se activa. Así que... Bueno. Pues... Este pequeño diálogo que hemos tenido... Siempre va a estar, aunque... Bueno, pues Don Corneo elija a Tifa o a Eris. Vale, si elija a Cloud, pues el diálogo es un poco más extenso. Pero, vamos. Tampoco cambia mucho la cosa. Simplemente es parar estos... Hacer la parte un poco más interesante y divertida, ¿no? No cambia más. De ahora en adelante será todo igual. De ahora en adelante será todo igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez tengamos el manejo con Cloud, pues... Vamos a prepararnos porque viene un combate, chicos. Contra el siguiente jefe. Va a ser fácil, es facilito, pero bueno. Vamos a meter aquí magias como recuperar con Tifa y hielos. Vale, con Eris, recuperar fuego y relámpago con Cloud. Vamos a meter recuperar con todos. Vale. Vale. No, a ver. Vale, ahora sí. Vale. Vale, ahora sí. Bueno. Vamos a coger este elemento que está arriba. Es poción. Es poción. Muy bien. Me da a mí que no. Lo peor no ha pasado todavía. Quizá no... No hay mucho que explicar tampoco. Simplemente atacar con magias. Y curaros de vez en cuando, cuando sea necesario y ya está. Hasta que lo matéis. No es un jefe tampoco muy difícil, pero bueno. No hay mucho que explicar. No hay mucho que explicar. No hay muchos. No hay mucho que explicar. Es muy difícil. No hay mucho que explicar. Puede de vez en cuando, cuando se puede ver la tecnología. Pero es que no sé, no hay mucho que explicar. Tenemos que explicar como un equipo para el principal. Porque hay mucho como un equipo. Hay mucho que explicar. Vale, parece que con fuego le quitamos más Muy bien Vale, close el límite también Pues venga Venga, muérete, muy bien Bueno, que nos suelta este bichejo 240 puntos de experiencia, 22 puntos de habilidad Muy bien Un par de niveles Y un plomaje fénix Bueno, pues, misión cumplida, chicos Este me ha salido tarde Barret, Madlen, la gente de los suburbios Tifa, no abandones Jamás abandones la esperanza No es fácil destruir el pilar, ¿cierto? Claro, tienes razón Todavía tenemos tiempo Pero venga Vámonos de aquí A ver ¿Qué tenemos ahí? Tenemos algo amarillo Una materia 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 sentir Si no me equivoco La primera que cogemos De comando Materia sentir O materia robar Creo que es la última Robar, me parece Esta última Vamos a ver Un punto de vida Un punto de vida Maldita tortuga ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver, ¿cuál es? Robar Muy bien Pues Acoplarla Chicos Vamos a meterla Por ejemplo Con Tifa Venga, que es la que tiene huecos libres Para equipar ranuras Muy bien Bueno Esta materia cuando está al nivel 2 Vamos Dos estrellas Aunque requiere, como veis Vamos Una pasada de puntos de habilidad 40.000 nada menos Pues No está esa habilidad Toma Que no me acuerdo ¿Qué hacía? Creo que aparte de robar Bueno, también Le quita vida Es como arrebatar Sí, bueno Una habilidad parecida a esta Arrebatar Pero bueno Ahora os aconsejo Que la equipéis Y bueno Pues intentéis Robar a los enemigos Chicos Para quitarle cosas ¿Vale? Hay algunos que bueno Tienen armas Otros Armaduras Que bueno Se pueden conseguir Antes de comprarlas ¿Vale? Así que Bueno Sigamos Espera un momento Vamos a cambiar esto de recuperar Y vamos a meterle Relámpago Vale Porque para curar Esta Aeries Con el límite Que que límite era Por cierto A la sanadora Muy bien Vale Por fin Hemos dado media vuelta Estamos otra vez En los suburbios Del sector 7 Si no me equivoco Sector 5 A ver Sector 5 creo que es Con un punto guardado Perfecto Hay un elemento Que está arriba A ver Aeries Yo te mezclé En todo este asunto No me pidas Que vuelva a casa Claude Veamos Si pudiéramos pasar Al otro lado De los trenes iluminados Conseguiríamos salir de aquí A ver ¿Dónde estamos? Sector Bueno Cementerio de trenes Si es el Sector 5 Muy bien Vamos a coger ese elemento Vamos a guardar Y vamos a cortar aquí Chicos Por ahí el capítulo Ya Ha tenido bastante Bueno Así lo hemos pasado Bastante bien La verdad En el mercado muro Vamos a robar Con Tifa Venga A este Si no lo matan Desclose Vale ¿Qué tienes? Poción Pierre Vecilio de tren Vecilio de tren El Que Venga ya Tifa Joder Dos límites Bueno Con Tifa a partir de ahora si vamos a intentar Robar a los enemigos más débiles Chicos con Klaus y con Aries puedes atacar Con magias físicamente pero con Si con Tifa pues vamos a intentar sacar cosas A partir de ahora A no ser que estemos en un combate bueno y difícil Evidentemente entonces ya Habrá que darle más uso a los ataques de Tifa y a la magia Pero bueno Muy bien fin del episodio chicos Espero que os haya gustado todo esto Espero que sepáis como se consigue Para que Ben Corneo pues elija Klaus Que no es una cosa muy común y muy vista En el juego vale así que Vamos a guardar aquí arriba venga Bueno Pues un saludo para todos gracias como siempre a los que me seguís chicos Darle a like Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video